Después de que el Tribunal Supremo de Justicia autorizará la extradición de Maximiliano Dávila, quien fungía como exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, autoridades de gobierno afirman que se hará cumplir con esta orden. Como cualquier pedido de extradición vamos a realizar las gestiones consulares a través de los conductos correspondientes para repatriar aquellos lugares donde se requieran narcotraficantes. Dávila para nosotros es una persona investigada por narcotráfico y va a ser tratada como cualquier delincuente investigado dentro del territorio nacional o fuera de nuestras fronteras. Asimismo indicaron que se espera que en los próximos días se coordine con autoridades de Estados Unidos para la logística y trasladar a Dávila quienes habían solicitado esta acción desde febrero de 2022. No podemos hablar de plazos sin antes no conocer el contenido de la autorización de la resolución emitida por el TSJ. Sin embargo, como bien mencionaba nuestro hermano ministro y compañero Eduardo, se van a iniciar con las gestiones consulares correspondientes para que también no solo se dé cumplimiento en los plazos y de manera oportuna a esta resolución, sino también en coordinación con la Embajada Americana para que en el marco de las posibilidades puedan ver enviar un avión que este pueda trasladar a Maximiliano Dávila a ese país. Nosotros, Bolivia y Estados Unidos, tienen un tratado de extradición efectivamente y que data de 1995. Hay una ley, es la ley 1721. Pero bueno, esos temas con toda seguridad lo debe de manejar el Tribunal Supremo de Justicia y son ellos los encargados. Nosotros, los bolivianos, y yo como autoridad, tengo que respetar estos tipos de tratados que se han firmado y que están vigentes. La posible extradición de Maximiliano Dávila, ex jefe antidroga, a Estados Unidos ha generado intensos debates en el ámbito político. Según diputados de oposición, el proceso se encuentra dentro de los plazos de 60 días y de no respetarse los procedimientos jurídicos, un avión estadounidense podría llegar a trasladar a Dávila, quien deberá enfrentar a la justicia norteamericana. Digo, capo mafia, utilizando una palabra en italiano, sobre una mafia sobre narcotráfico entre el Perú y Bolivia. Y el coronel Dávila era uno de los principales miembros de esa mafia. Entonces, Estados Unidos el 8 de noviembre ha solicitado, Bolivia ha aceptado de acuerdo al tratado de extradición de noviembre del 95 y vamos a entrar al proceso de 60 días. El gran problema de los 60 días es que vamos a tropezarnos con la vacación judicial. Por su parte, la diputada Gloria Callicella vinculó la preocupación de Sector Evista con posibles implicaciones de Evo Morales en el caso. Están nerviosos porque saben algo. Morales debe rendir cuentas por sus delitos de estupro y tráfico de personas, afirmó la parlamentaria. Si tiene culpabilidad, ¿por qué no? Y si no tiene, pues nada. Ayer yo me sorprendí que una diputada decía ahora le van a excitar a Dávila y ahora va a estar nuestro, a través de eso, la cabeza de Evo Morales. ¿Pero por qué? El que no tiene nada, nada teme. Si es cómplice, pues declarará más allá, lo llevará a Dávila, pero si no lo es, ¿por qué tiene que tener miedo? En contraste, el diputado Renan Cabezas de la Levista sostuvo que el gobierno busca implicar a Evo Morales con la extradición de Dávila, señalando que en ese país atentarán contra la vida del expresidente. Los Estados Unidos lo van a matar o envenenar al presidente Evo. Así se quieren deshacer del candidato más potencial, más potente en este momento para las elecciones generales del año 2025. Porque por detrás están las corporaciones económicas del mundo, por detrás está la embajada americana. Le tienen temor al hermano Evo Morales. El Tribunal Supremo de Justicia, en sesión de sala plena, autorizó este miércoles la extradición de Maximiliano Dávila, ex-SAR antidrogas del gobierno de Evo Morales. El autosupremo lleva a la firma de los nueve magistrados al haberse cumplido con todos los requisitos establecidos por ley y el convenio con Estados Unidos en materia de extradición. Ante esta situación, el diputado del MAS, Hernán Hinojosa, aplaude la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. La justicia sencillamente está cumpliendo a solicitud y si las cumplen, ese solicitud, todos los requisitos que emana la ley, por supuesto que sí, en este caso el Tribunal de Justicia ha decidido de que sea extraditada el señor Maximiliano para Estados Unidos. Entonces, seguramente dará su informe como corresponde y seguramente también extraditarán allá para que también, de alguna u otra manera, el señor sea condenado en ese país a solicitud. Por otro lado, el senador Erick Morón manifestó que Evo Morales transformó a Bolivia en un narcoestado y una muestra de eso es la implicación de ex jefes con el narcotráfico, como el caso de Dávila, quien será extraditado a Estados Unidos por envío de drogas. Bueno, hemos escuchado la extradición del señor Maximiliano Dávila, los últimos tres antidrogas del país puestos por el señor Evo Morales, sindicados de narcotráfico. No solamente eran las cabezas de la lucha contra el narcotráfico, sino también se transformaron en los capos líderes y cabezas de carteles de narcotráfico en nuestro país. El señor Evo Morales ha sido responsable de que Bolivia a nivel internacional esté siendo azotada y golpeada con un mal nombre, como un país corrupto, como un país narcotraficante. Aquí está clarísimo de que era un proceso que estaba lento, estaba tardío. El señor Maximiliano Dávila ya hace tiempo que estaba en proceso de detención. Se dio el lujo incluso de amenazar a los policías que lo presentaron en su momento. Al respecto de la extradición del señor Dávila, pienso que es lo correcto. Lo que este señor quería quedar igual inmune como el señor Morales, en el marco de las irregularidades que ha hecho como jefe de antidrogas en la gestión del señor Morales, en ese sentido este señor tiene que nomás ser extraditado a los Estados Unidos y responder a la justicia. Y ante toda esta situación y a esta extraditación ya hay personas, dirigentes que están buscando ya dónde escapar, porque también van a ser acompañados y estos señores van a ser también extraditados y presentados ante la justicia boliviana por el daño que han podido ocasionar dentro del territorio nacional. Hay personas, hay exministros, exdiputados, exdirigentes que están dentro de la dirigencia social. En ese marco estos señores ya están buscando dónde escapar. En el trayecto de estos meses se darán los nombres correspondientes. De estos 49 dirigentes del trópico también serán citados ante nuestra justicia boliviana, asimismo extraditados hacia los Estados Unidos. ¡Gracias!